Ayer fueron felices, hoy vuelven a la normalidad. Ayer cantaron, ayer bailaron, ayer comieron y tomaron. Ella estaba ahí metida entre medio de toda esa gente. Él estaba ahí metido entre medio de toda esa gente, emborrachándose con un par de zorros. Él la descubrió por su honor alfajor. Luego se acercó y le dijo, hola nena. Y ella dijo, hola guapo. Y entonces ahí ellos se dieron cuenta que lo mejor era ir al centro de la pista de baile. Donde al fin pudieron ser felices, donde al fin pudieron ser libres, más felices, más felices que... Más felices que dos narices, alérgicas, despejadas en primavera, despejadas en primavera. Ayer fueron felices, hoy vuelven a la realidad. Más felices que los narices, alérgicas, despejadas en primavera. Despejadas en primavera, ayer fueron felices, más hoy vuelven a la realidad. Más felices, alérgicas, despejadas en primavera. Más felices, alérgicas, despejadas en primavera. Más felices, alérgicas, despejadas en primavera. Me chupó los hielos Yo me quedo aquí, anclado en esta amargura Pasarán más de un mes Para ver tu rostro brillar, nena Sigues viajando por ahí, por allí Feliz, feliz, feliz Y yo anclado aquí en esta amargura En esta locura Con esta armadura Ya pasará Ya pasará Ya pasará Esas cosas siempre pasan Tú lo sabes bien Es mi amigo pato y le gusta bailar Todo pasa Eso siempre pasa Pasará el tiempo para sufrir Compartir y aceptar Que ninguno de los dos Nos pertenecemos Nos pertenecemos Ya pasará Ya pasará Y ya pasa esa cosa Se transforma Y cuando camina por las mañanas Generalmente lo hacen solas Generalmente lo hacen solas Obvio lo hace acompañado De su estimado el cara de gallo Y es ahí donde él absorbe La luz del sol Se transforma Se transforma Y canta Y canta Y así el hombre se transforma en pájaro Y ahora puede volar Y ahora puede volar Y ahora puede cantar Y ahora puede cantar Se permeó En la muralla Con su fondo blanco Y la terciana gris Rocha azul y verde y amarelo Frases que no entiendo Formigas gigantes De color preto Una luz blanca Que me perturba Dos enchufas Con cara de nada Un gato chico Que se llama Johnson Una menina con cara de Ella Ella Todos moran aquí Un poquito Un poquito y más rápido Un poquito y más rápido Un poquito y más rápido En la calle Un poquito y más rápido Una marata en el piso de mi pieza Una marata en el piso de mi pieza Sueñar Como correr, libremente, por el límite, no lo logrará. Una barata regalo de Johnson, una barata regalo de Johnson en mi pieza, una barata regalo de Johnson en el piso, mueve su sardero, decidiendo su muerte. Lo logrará. Llega Johnson a la pieza, toma la barata, dos patas menos la barata. Ella igual corre como loca por la pieza, yo tomo la escoba, tomo la pala, la barata. Y pego apa, pego basura, la barata. Ahora, la barata es feliz, más sin sus patas. Oye, no tienen por qué reírse por mí. Ella igual es feliz. Ella igual es feliz, más sin sus patas. La barata es feliz, más sin sus patas. La barata es feliz, más sin sus patas. Gracias.